Bueno, acá estamos Mira, estoy ensopadito ¡Ave María! Hay una mojadita ahí Ya está lloviendo para acá Y está... Lo más peligroso que está pasando para acá es tronadas Tronadas y rayos que están cayendo Yo creo que eso es lo más peligroso Pues mire, estamos por aquí para decirle que oficialmente no vamos a abrir mañana Mañana no abrimos la finca Vamos a estar cerrados Porque aunque esta situación No es por la mañana La mayor parte de la gente que viene acá no es de esta área Es de lejos Mucha gente... La mayoría La mayoría de la gente no es de aquí Es de... Por allá Fajardo, Nahuabo, Las Piedras, San Juan Arecibo Canoana De por allá es que es todo el mundo Toda la gente que viene para aquí Y por tanto Este... Mucha gente puede venir por la mañana Y entonces no ve ningún... Ninguna dificultad Pero cuando se devuelva para atrás Va a ser la dificultad Y entonces queremos... Ahorita estuve viendo al señor Nino Correa Que estaba diciendo que no quería a nadie en la calle Después de las 12 Imagínense Aquí nosotros cerramos a las 12 Precisamente cerramos a las 12 Y esa gente que va por ahí de vuelta Puede tener problemas O sea, no queremos... Vamos a estar cerrados mañana Oficialmente Ahora, mire Quiero decirle algo bien importante Porque estamos teniendo Esta situación con los envíos de los preparados Wow Estos son cosas, ¿verdad? Que a veces uno dice ¿Por qué yo me metí en esto? Tan feliz que yo en la finca atiendo a la gente Y llega ahí La atendemos Y se fue Ya Quisimos abrir la situación esta De hacer envíos por correo Por la gente que vive en Estados Unidos Y por la gente que vive de lejos Que no puede venir para acá Y entonces estamos teniendo más problemas Que bienestar Y yo le di Ya tenemos Ya 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 Di la instrucción a A mi yerno De que Vamos a paralizar Este La toma de 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 órdenes para enviar Por un tiempito Un par de semanas No vamos a coger Órdenes para enviar Porque estamos arrastrando Con el lastre este De las dos semanas Que Estuvimos con el virus Nosotros acá La familia ¿Verdad? Que no coge Esas dos semanas La gente siguió pagando Preparados Entonces Se acumuló Y tenemos un tapón ahí De preparados Para enviar Y ya una persona ahí Hasta me 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 hizo una Me hizo como una Acusación De que De que Me va Me va a llevar A otro foro Que se yo Porque Si alguien Hace eso Mire Yo dejo de hacer esto Porque yo no estoy Para estar con problemas Este Entonces Tenemos este Lastre De las dos semanas De gente De gente que pagó Y entonces Tenemos un tapón De preparados ¿Verdad? Este Por el tiempo que estuvimos Nosotros enfermos Y entonces Este Queremos Cuando yo termine este live Yo voy a poner Una dirección postal Para poder Por ese otro lado Hacer envíos También Aparte Porque El gran problema Que estamos teniendo Son de los Envíos Que la gente Paga por ATH móvil Porque La gente Sin recibir La orden De pagar Envían Pago Como Como a la mala Envían Si En el departamento Nuestro De envíos No Usted envía Un texto Y no le responden Es porque estamos Ataponados ¿Ves? Pero entonces Cuando a la gente No le responden Envían el dinero Como quiera Como Como obligando A que A que A que Los atendamos Y entonces Eso Este ¿Ves? No es No es la forma De hacer esto Porque Entonces Se nos pierde El orden Se nos pierde El orden Entonces La gente No está Viendo Que cambiaron Algunas instrucciones Y siguen pagando Al número 412 374 Y ya ese número No es el de ATH móvil Ahora es a negocio El yelberito Slash El yelberito Y siguen pagando Ese número Y entonces Mira que pasa Que yo pagué Y no me llegué Al preparado Pues claro No te va a llegar Nunca Porque estás pagando A un número Que no lo podemos Cobrarle el dinero Y nadie lo va a poder Cobrar Te lo van a devolver En los 7 días Pero la gente Sigue pagando ahí ¿Ves? Y entonces El problema No es No somos nosotros El problema Es que la gente No está Recibiendo Haciendo las instrucciones Como son Y entonces Cuando alguien Me amenaza De que Me va A 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 Yo no Yo no estoy Pa 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 Yo prefiero Coger Cerrar esto No Coger un preparado Más pa Enviar Y Y Mejor que la gente Llegue a la finca El que quiera un preparado Que llegue a la finca ¿Sabes? Porque yo no Yo no estoy pa Esto Yo no estoy pa Eso Pa que la gente Me Tú sabes Entonces Queremos hacer Cuando yo termine este live voy a poner una dirección postal Para que la gente envíe Allí el money order Ese money order me va a llegar A mi personalmente Y yo personalmente Envío el preparado Para sacar el tapón que tiene El departamento de envío Para hacer envío yo también Por acá por otro lado Además de lo que hacen ellos Hacer un desvío De otros preparados Por otro lado Este Esa dirección que yo voy a poner No es mi dirección residencial Me va a llegar a mi pero no es mi dirección residencial Así que Tampoco quiero porque siempre pasa Ahora puso la dirección Residencial y la gente le llega Le llega a la casa El yelberito también Esa no es mi dirección residencial tampoco Es la de un familiar Siempre Siempre hay Hay situaciones ¿Verdad? Y uno quiere hacer estas cosas Y esto está pasando Por lo que yo expliqué La situación La situación de salud Del país Está en precario La gente El sistema De salud De este país Está colapsando Y entonces La gente está recibiendo Citas Para ocho meses Ocho Seis meses ¿Y qué pasa? ¿Qué dice esa gente? Ah yo no voy a esperar Ocho o seis meses Yo voy a pedir un preparado Del yelberito ¿Verdad? Por lo que la gente está viendo ¿Verdad? Este Y la gente lo comenta Y otra gente le dice Mira Yo no espero ocho meses Mándate a pedirle esto Esto con el yelberito Y entonces Se ha triplificado Las órdenes O sea Ha habido una avalancha De órdenes De preparados De lo que yo hago Y es eso ¿Verdad? La gente Están buscando Por otro lado Oye Porque Cuando a mí me dicen El doctor me dice Cita para ocho meses ¿Qué yo voy a hacer? ¿Me voy a quedar aquí? Esperando a morirme No La gente dice No Espérate Yo tengo que buscar la forma Y entonces le comentan Del yelberito Ah pues entonces Y muchachos Esto ha sido una cosa Que No encontramos Como ¿Verdad? Este Sacar este tapón De Y entonces Por eso Le estoy dando orden Este Instrucciones a mi yerno De parar La Parar Los Los envíos O sea El recibo De órdenes Hay que pararlo Por dos semanas O una o dos semanas En lo que ¿Verdad? Porque tenemos gente Que ya pagó hace rato Hace dos semanas atrás Cuando estuvimos enfermos Son situaciones Que no Están en nuestro En nuestras manos ¿Verdad? Y La gente La gente No No comprende Muchas veces Las cosas Que están pasando Así que Cuando yo termine Ahora este live Yo voy a poner La dirección postal Para que la gente Envíe Los money orders Va a ser más fácil Así Porque entonces El money order Me va a llegar A mi directamente Ahí no va a haber Intervención De De confirmar El pago De esto Y lo otro No Porque llegó El money order Y yo lo despaché Ya Bueno No hay necesidad De confirmaciones De nada Este Así que Queremos hacer eso A ver A ver si lo podemos Podemos ir sacando Esto De De Hay mucha gente Ávida Ávida De De salud Y son cosas Que de verdad Pasan Y fíjate El lenguaje De la gente Es Por qué Está pasando Esto Si yo llevo Meses Pidiendo preparados Y nunca me había pasado Pues claro Nunca te había pasado Porque Dos semanas Estuvimos enfermos Nunca te había pasado Porque Estamos sin médicos En este país ¿Verdad? La situación Es precaria De verdad Este Y mira Ahora salió Una noticia Ahí De esto De lo del mono Ese Que Están temiendo El CDC Está temiendo Por la mutación Porque están Este Usando mucho Unos tipos De medicamentos Que Que Este Crea resistencia Y hay Y va Y es posible Que ¿Verdad? Se complique la cosa Estén pendientes A eso Porque Es lo que hemos Dicho siempre Cuando se Cuando se Cuando se Abusa De la medicación Los patógenos Crean resistencia A eso Porque Porque Esos medicamentos Tiene que ser una cosa Que fulmine rápido El problema Para que no No dé chance Es lo que Hemos dicho Del NIN El NIN Fulmina rápido Y no da chance A mutaciones Pero La medicina Está experimentando Con medicamentos Que 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 no son Efectivos Y entonces Eso crea La situación De la resistencia ¿Eh? Los patógenos No pueden crear Resistencia A algo Que lo fulmine Rápido ¿Eh? Pierden El tiempo Con Es como Los antibióticos Muchos días Muchos días Ahí 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 Llega el momento De que las bacterias Crean resistencia Tienes que dar ¿Eh? Entonces Como son medicamentos No pueden ser más fuertes Que 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 Dañan el estomago Entonces Ahí Es la La efectividad Lo que La gente No comprende De las plantas Que Las plantas La efectividad Es Como Las bacterias No están Acostumbradas A las plantas Ya están Acostumbradas A los medicamentos Y por eso Crean resistencia Porque Se usa Desmedidamente Como Las plantas Mucha gente No las usa Prácticamente La 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 No hay un uso Permanente Porque La gente Recurre a las plantas Cuando ya no hay otra Forma ¿Verdad? No es una cosa Que Ni siquiera Que se usa En los hospitales ¿Eh? Como Las bacterias No conocen Ese tipo De 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 dar chance a la resistencia. Las bacterias ya conocen los medicamentos, ya hay un acostumbramiento a eso y eso es lo que crea la resistencia y las mutaciones. Lo que siempre se dijo desde el principio es que la gente no creía que era eso y que lo advirtieron premios nobel virólogos, le dijeron mire esto no se puede dar en medio de una pandemia porque va a crear problemas. Nunca en la historia se ponen pullas dentro de una pandemia, nunca en la historia. Nunca en la historia se puede hacer eso, nunca se hizo en el pasado. Poner pullas en medio de una pandemia, premios nobel en virología lo advirtieron que no se podía hacer y entonces ahí tenemos las consecuencias. Entonces seguimos cometiendo el mismo error, ahora esto es capaz que el mono este se complique por estas situaciones. Hay que usar nin, hay que usar plantas para poder salir de verdad y no darle chance a estos patógenos a que muten. Lo desconocido para los patógenos es lo que en realidad puede romper con el ciclo. Es lo que verdaderamente puede romper con el ciclo. Bueno ahora voy a cortar esto, voy a poner la dirección postal para ver si podemos drenar un poquito los envíos de los preparados. Mañana no estamos. Descanse mañana.